¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Aña 97! Y que se prepare Harry Potter porque todos los temas son nuevos. Fiesta Solidaria TV ¡Buenas noches! Alejandro la atraviesa Yari Mi chica con mi amera Mi hermosa viajera Mi chelada Ricky Chuponcito Angelitos de la noche Y hoy el saludo especial Para mi consentido La ranita más bailadora Mi chamaco Trader Gits Báilale ranita Feliz cumpleaños Que compras todos los años de la vida Los mejores deseos de Omar Chido Rojas ¡Buenas noches! ¡Y llegó el saludo! ¡Buenas noches! Fiesta идет ¡Buenas noches! ¡Buense! ¡Buenas noches! 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 gente idas mpado polvo Quando ¡Buenas noches! entreถuar Emprenda La gente Abrgen Cristina Art Paprika Ch cần Impresionante Soy yo fan Al tocar tus manos En mi sueño despertaba De esos rayos rojos De estar en la mirada De a poco me roba De a poco me roba De a poco mi alma Estoy muerto en vida Mi corazón te llevaste Son malos recuerdos De mi todo y borraste Tú me cautivaste Tú me cautivaste Dime dónde estás Qué ando buscando Pa' podarte conquistar ¿Por dónde estás? María Lama del Cate Dime dónde estás Saboretita Junior Son precioso y bien Para medios guasi Para el corte Y allí Dino El chucho Dime dónde estás Dime dónde estás Odel contractor He quedado en la canla Fuerza que quita Dime dónde estás ¿Por dónde estás? María Lama del Serrano El Willy Garvey Y la hermosa Anaí, Sertagno Siempre paria, mi chica cuya pera Mi tipo poderoso, chupo haciendo angelitos de la noche La traviesa ya le ¡Inisa! Impresionante, Omar Aníbales, para mi hermosa paria Como siempre con la paria Para los que ven los bolitos de la zona azul Los piratas, su amor y siempre El sogro con la niña y el viejo El Morales, para Nini Borregón Para Valle Alexa, llame Que esa valla son de la vida ¡Inisa! 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 Para México, mi país Puebla, mi estado Siempre con la paria Para que España toca su mejor en roda Lo dice Chucho Los de Sin Saragosa Son vosotros ¡Inisa! ¡Inisa! Chicharrillo Víde la Peca Venga Enina! ¡Inisa! Para los bagos brindados Guadalupe El vago, el Charlie Malditos tú Pocas las manos, señores cantaba Para el nacer, vamos a ver La gama es uno y dos Para el muero viejo por el destructor Un baño, el famoso Robert Estoy vuelto en vida, mi corazón se lleva Malos recuerdos de mi tono dorado Tú me cambiaste Desde la que me ubaste ¡Mira nada más! Dime dónde estás Que ando buscando pa' apoyarte con la barra Pero bien actualizada Mi chica Dime dónde estás Para mi hermosa Annie Que ando buscando pa' apoyarte con la barra El famoso Isaac, los ingresos de Riviera Dime dónde estás Que ando buscando pa' apoyarte con la barra Que ando buscando pa' apoyarte con la barra Los chamacos del padroso San Panchito, los que digo acá El bodyshuata Para el chon la bomba Para Lupe Miguel que es el loco El borrego y el corujo El famoso Huys de Nueva York Y en el fin de la barra Y en el fin de la barra Un gigante de la barra Un gigante de Nueva York Para el 2018 La hermosa Annie Samar el famoso Arturo del Samar Como siempre, que baile en la cabina, suavecito, paña, 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 paña Y el famoso, sigue, 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 para mi hermosa, mi hermosa licencia Y mi chica con mi ambera, la travesa ya, y que me ha enganchado Impresionante Papi de la mania, su pequeña Alisson, el ser y el suelito, fiestas en la hora de Y el famoso diario, los 182, y el 1, el 82, el gaspil, el 3, el 2 Y dice Patria 97 Patria 97 ¿Dónde está el carrifote? Solicero, latino, tremé Con la dinastía, cerramos Para quebrar, el timo, mami y el católico El carocho, padre, el pago, piojo Para que el viento, chon, el ruido La banda, zapachito, otro de mi volcán Para tocar tus manos, el sueño despertaba Estos baños rojos, estarían aquí Dale a poco me robó, dale a poco me robó Pero ya no me robó, no me quita mi alma Como siempre con la baña Estoy muerto en ti, corazón te llevaste Corazón te llevaste, los manos recuerdos de mí, todo me raste Tú me complicaste, tú me causas Ánimo de los locos, me sentaste ¡Vamos! Dime dónde estás Por eso tú canto, pa' poderte confundir La hermosa, muy hermosa de mí Desconocidos por él Dime dónde estás Sabi 3 de Paz Chucho 3 de Chonaja La nita Jessy La brichota la ruta del sabor Mi compadre Cheque Su esposa Fer Dime dónde estás La abuelita Alejandra Son pintino deca Pelón Y los regalos del Salvador Para muerran los perros del mar Choco Producciones MGL Para ricos, amor, maceza Su precioso magia En Nueva York La banda prea En Nueva York Para mi hermosa Cuenta en cuenta Su pequeña italia La banda Lomas Angel El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Vamos a saludar a Luqui y su frío